Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild, bienvenidos a la parte final de la bestia de Van Rudania, la bestia del oscurón, así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. A ver, en el capítulo pasado resolvimos el puzzle de esta bestia divina y ahora va a ser el momento de pelear, así que eso, vamos a tratar de que la pelea no salga tan larga, evidentemente vamos a guardar, y ahora sí vamos a colocar la tableta Sheikah donde corresponde. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! Es tu turno de enfrentar al esperpento que me derrotó hace cien años. Ese monstruo es una creación de Ganon. Es fuerte y feo. ¡Vamos chicos! ¡Acaba con él! Ok, esto es personal, no es tan personal obviamente. A ver, vamos a ver este poder giratorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiró un ataque y casi me mató. A ver, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Tengo aquí, vamos a comer un poco de carnita. ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Anda la osa! Son flechas normales, recuerden que la flecha normal aquí pasa a ser automáticamente de fuego. Pasamos a la segunda parte. ¡Vamos! Aquí es cuando absorbe, ¿no? Vale. Vale, vale. Ya, me voy a caer un bombito. Tengo un escudo. ¡Ah, ya, ya! Ya recuerdo así. Aquí absorbe. ¡Toma! ¡Absórbete este estúpido! ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Vamos! 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 ¡Cayó! 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 ¡Me escondo, me escondo! Porque soldado que escapa, sirve para otra guerra. Voy siempre detrás de un pilar, así. Así me defiendo, así me defiendo, vamos. ¡Y creo que lo mato! No, se fue, se fue, se fue ¡Ah, en tu cara! ¡Ah! ¡Bajamos! La primera vez que jugué este juego me costó muchísimo matarlo y ahora lo maté en un par de minutos. Estoy orgulloso de mi crecimiento. Ahí está el corazón entonces. Muy bien. Aquí está el contenedor de corazón. Y bueno, con esto ya hemos terminado esta guía. Ahora simplemente me queda recoger el corazón y ver la cinematía que sigue, pero eso ya va a ser parte de otro video. Si este video te gustó, te ayudó y te sirvió, recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima. Adiosito a amigos míos. Adiosito a amigos míos. Adiosito a amigos míos. Adiosito a amigos míos. Adiosito a amigos míos.